hace el otro, la otra parte que es la más importante, el poder lo tiene el pueblo en su mano, en su decisión, el 25 de junio, poder tener autoridades que vayan al Congreso a aprobar programas que sí beneficien, hay una ley en el Congreso, aparte de la ley del agricultor, una ley de desarrollo económico para las mujeres, se llama ley DEM, y es para darles créditos a las mujeres, a las niñas becas, a las madres solteras también, pero nosotros en Viva estamos proponiendo un programa social de fortalecimiento familiar, que lo estamos trabajando con nuestro candidato a presidente Castillo y con Portillo, un programa que se llama Salario Rosa, para darle un ingreso mensual a las mujeres que no tienen ninguna posibilidad de trabajar, que puedan las mamás que tienen hijos discapacitados, no tienen quien le cuida a los hijos y tampoco quien les dé trabajo, necesitamos que las mujeres que son quienes nos guían, quienes sacan adelante a las familias, madres solteras, más del 22% de las mujeres en Guatemala son madres solteras, necesitamos que ustedes tengan un apoyo del Estado para que ya no se sientan tan abandonadas, para que cuando salgan en las mañanas y se despierten a trabajar, tengan la certeza de que van a tener comida en su mesa, y no estarle mendigando a ninguna autoridad porque tienen derecho, y los hombres también, por eso nosotros hablamos de la revolución del trabajo, que haya trabajo, pero trabajo bien pagado, no explotación laboral, que no se pisotee en nuestros derechos, eso es el partido Viva, un partido con Castillo y con Portillo, que ya han demostrado que sí, no tienen ovarios, pero miren, los tienen bien puestos, eso es lo que queremos, hombres que no vengan nada más a darnos y ofrecernos lo que no nos van a cumplir, ahí está el presidente, que venía a hablar bien recio, que iba a acabar con la desnutrición crónica y aguda, y los niños y las niñas se siguen muriendo de hambre, en un país con una tierra tan bendita que se puede producir, no hay cómo producir, porque no hay apoyo al campo, solamente en el gobierno del presidente Portillo les daban fertilizante, y tenían sacos de fertilizante, y decía un señor una vez, nos daban tanto que hasta lo vendían, pero eso no, vamos a tener, Dios quiera, que así sea, a la voluntad y a la confianza del pueblo, la oportunidad de tener un gobierno distinto, empezando por la municipalidad, que haya drenaje, que haya agua, que haya escuelas, que haya puestos y centros de salud, que haya medicinas, hay ambulancia aquí en San Pedro Cutzón, ¿a dónde van cuando se enferman? A Chicacao, no hay puestos de salud aquí, ¿y cómo está el puesto de salud? ¿cómo está? Es que como todo el mundo me habla, no entiendo, ¿cómo ver a alguien que me diga? ¿No hay medicinas? ¿Hay enfermera? ¿Viene algún médico? Eso es lo que necesitamos, que haya atención primaria en salud, puestos y centros de salud equipados, yo estaba fiscalizando, tal como dijo el ingeniero Barragán, todo nuestro sistema de salud, y fui a Chimaltenango, porque recibí una denuncia que ahí estaban, asaltando al pueblo, en Chimaltenango están las familias en la calle esperando a que lo reciban, y están gravemente enfermos, un apendicitis y la gente se muere, un parto y el niño no nace, eso es lo que tenemos que estar preocupados nosotros en el Congreso de la República y el mismo gobierno. ¿Y qué pasó? 68 millones de quetzales fueron a hacer unas compras a una sola empresa, 15 productos sobrevalorados, y en vez de comprar medicinas, porque la gente va al médico, va a la cita, le dan su receta, y sale más triste, porque sale enfermo, y todavía sin dinero para ir a comprar la medicina. Y ahí se gastaron 68 millones de quetzales, en 84 sillones para masajes. ¿Para qué necesita un sillón para masaje alguien que está enfermo? Lo que necesita es un médico. Lo que necesita son medicamentos. 84 sillones para masajes se compraron en más de 7 millones de quetzales. ¿Qué hubieran hecho ustedes aquí en Chicacao con 7 millones de quetzales? ¡Maravillas! Cuando la gente es decente y correcta, el dinero abunda. Pero cuando es ambiciosa y cobarde, todos se lo roban. Eso es lo que hay que impedir, y por eso estamos aquí en Chicacao presentándoles nuestro proyecto de Viva Visión con Valores. Hacer lo correcto en política es más difícil que lo incorrecto. Es bien fácil que se vayan a vender cuando tienen un cargo público, pero mantenerse en la decencia, eso es difícil. Ser diputada de oposición me ha valido solicitudes de antejuicio, pero no me arrepiento porque voy a seguir fiscalizando para que dejen de estarse burlando de la población guatemalteca. Que traten con respeto a sus hombres y a sus mujeres, a sus niñas, que como Rosalinda quiere oportunidades, quiere superarse, quiere estudiar, quiere ir a la universidad y quiere ser una profesional digna. Eso es lo que merece nuestra gente, y eso es lo que estamos ofreciendo nosotros en nuestro proyecto. Así que muchas gracias, atiendan, empadronamiento, no se les olvide, afiliación al Partido Viva, formación política, porque aquí estamos.